Entonces, la idea de esta parte era abarcar específicamente los ejercicios del capítulo número 14. Y si es posible exponerlos todos, si no, pues simplemente hoy voy indicando si lo desea como los más importantes. Entonces, el primer ejercicio está relacionado con la sección 14.25. Y hasta ahora me di cuenta que en la versión en inglés las secciones también cambian. No, no están igualitas. Entonces, hay una parte de los primeros ejercicios que están relacionados con la función strc, que es como concatenate, pero no puede usar específicamente funciones de rebase. Entonces, lo primero que le hacen es preguntarle cuál es la diferencia entre paste y paste 0. y qué función de string son equivalentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, si uno ensaya específicamente hacer solo con paste, uno tiene ABC, los colapsa como ABC con un espacio y con paste 0. lo que hace es que tiene por defecto el espacio en blanco. Entonces, es parecido nuestra parte, como si uno tomara el separador acá, elegiera en blanco y obtiene el, tendría el mismo resultado. Entonces, como para tener una, una función, una función rápida. Y la función de string r, que se encuentra relacionada con estas dos funciones, es la que se ve en el capítulo, es de trc. La diferencia es que maneja, maneja los NA diferentes. Entonces, acá paste, si él encuentra cualquier NA, lo convierte en un carácter por defecto. Y en cambio, en este caso, ese trnc no lo convierte por defecto. Y listo. La otra es, describe con tus propias palabras la diferencia entre los argumentos set y collapse. Entonces, estas funciones tienen específicamente dos argumentos. Uno es separarlo y otro es colapsar. Entonces, si uno, digamos, tiene estos dos, estos dos vectores, que es X, que es ABC y Y, que es DF, F. Si uno lo hace, la función separar. Entonces, lo que va a hacer es, va a tomar la primera componente con la segunda componente y los va a separar, digamos, por comas. La segunda componente del segundo actor con la segunda y lo va a separar por comas. Y la tercera, coge la tercera con la tercera. En cambio, en el caso de collapse, lo que hace es tomar todas las uniones que hizo y después unirlas por algún separador. Entonces, en el caso de la función del argumento separar, es coger cada componente de cada actor. Y en el de colapsar es, una vez ya estén separados, digamos, por una coma, cada uno de los componentes, cada uno de los componentes lo que hace es colapsarlos en un solo vector. Entonces, esa es la, como la, la diferencia. Pero eso también uno lo encuentra acá en esta, en esta función de paste. Si uno mira los, los argumentos, también tiene separar, separar y, y colapsar. Y, listo. Entonces, uno, uno que gana, gana es, tal vez que, bueno, ojalá le hubieran puesto como colapsar o algo así, pero le pusieron con C. Pero lo que uno ganaría es, algo que sea como más, más intuitivo para el, para el, para el usuario. Y, hay otra, había otra, bueno, estas, estas de acá, también le preguntan si utiliza S3L, S3U, para estar el carácter del medio de una, de una cadena, y qué haría si el número de caracteres es par. Entonces, les indico un ejemplo en particular. Entonces, supongamos que yo tenga la palabra amé, y quiero extraer la, la letra M del, del medio. Entonces, lo que se me ocurrió es crear esta, esta función. Que es para extraer los caracteres que se encuentran en el medio de la, de la palabra. Entonces, hay, hay una parte ahí que, tal vez uno no, no cae en cuenta, y es que pasa, por ejemplo, si la palabra es par. Entonces, cuál es el, específicamente el carácter que va a extraer. Entonces, uno va a tener que decidir si escoge A o si escoge M. Y la otra parte es, por ejemplo, cuando uno tiene solo un carácter. Entonces, en este caso, si uno hace una buena función, esperaría devolver ese, ese mismo carácter. Entonces, lo que uno hace es, eh, primero verificar el, el tamaño de la, de la cadena. Si es un número par, que sería este pedacito de acá. Eh, entonces, lo que va a hacer es, eh, ah, bueno, y la otra, la otra es, esta parte del lower lo que le puse es, va a obtener el carácter del, de la, la parte izquierda del, de, de la palabra en el caso de que sea par. Entonces, en este caso lo que hace es, eh, primero buscar, eh, cuál es la, cuál es la posición del medio de la palabra. Y después con ese tr sub, uno puede, uno puede extraer la, la palabra que está, eh, que es, que es la, que es la posición de la mitad de la palabra si es un número par. Y si es un número par, simplemente lo que hago, uno es, eh, encontrar, la, la mitad y sumarle, sumarle uno. Y ahí uno se va a encontrar exactamente el, el, la palabra. Eh, y la otra en particular. Entonces, probémoslo acá. Un momento la corro. Para saber si hace de manera correcta lo que, que yo quiera. Entonces, por ejemplo, en el caso de AM, va a coger la, letra de la izquierda. En el caso de A, va a tomar la letra A. Y en el caso de una palabra en par, va, va a tomar la, la posición en, del medio. Entonces, este, este ejercicio es bueno, es como para que uno se acuerde que, pues no olvidar que puede utilizar IFELS o cosas así por el, por el estilo. Otro que encontré es, eh, esta sí no, 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 había una pregunta que era, escriba una función que convierta, por ejemplo, el vector ABC en la cadena A, B y C. Y piense con detención que debería ser dado un vector de largo 0, 1, 0, 1 y 2. Entonces, eh, este fue la que, la que se me ocurrió. Entonces, primero va a correr este y les va a indicar cómo, cómo sería. Entonces, por ejemplo, supongamos que uno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días. Y quiere, quiere aplicarle esta, esta, ah, disculpe. Esta no la voy a utilizar por ahora. Ya les indico ahorita para que. Entonces, la idea es que uno coja todo un carácter y le ponga 1, 2, ta, 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 y que el último lo coja con I. Sin embargo, verificar qué, qué había señalado la, la otra persona. En, eh, hay un libro de soluciones. Y, y le incluyó un, que uno escogiera el delimitador. Y no pudiera escoger específicamente el delimitador que quisiera. Entonces, en este caso. No le podría hacer alguna mejora a la función. Escoliendo el. Ah, disculpen acá por defecto. Ven a. Uno puede escoger el delimitador que quiera. Y de esa manera, entonces, que lo separe por, por este, por este símbolo acá. Y. Los otros sí es simplemente buscar. No, no creo que deberíamos buscarlos. Este simplemente es buscar que, cómo se utiliza. Y este también. Entonces, no, no tiene así como nada, así como interesante. No encontré así algo interesante. Sí, con, con leer la documentación debe ser suficiente. Sí, exacto. Este, este realmente sí, sí funciona es cuando uno tiene frases. Y este de acá simplemente es porque a veces uno tiene espacios al final de la palabra, que están en blanco. Sí. Entonces, el blanco tiene, tiene espacio. Entonces, para. Los, los espacios al, al principio, al final generan problemas porque uno los visualiza de manera rápida. Sí. Entonces, en este caso serviría, serviría para eso. Uno que yo uso bastante es, ah, trim, WS, que quita los espacios en blanco al principio y al final, que ese es de base. Ah, entonces este sería la, este sería perro en el Tideverse. Sí, probablemente. Sería exactamente dentro del Tideverse. Entonces, después viene otra sección, que es la 14.71. Entonces, en esta parte explique por qué cada una de estas cadenas no coinciden con, con un slash. Este sí lo podemos hacer, sí, lo podemos hacer con código, pero, pero también uno lo puede hacer con, con palabras. Entonces, la idea es que, eh, un, 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 un carácter con un slash no le permite a, a R, hacer el escape. Entonces, al, al, al no hacer el escape, entonces uno tendría cosas como, como esas, no podría ni siquiera verificar cómo es esto. Es que el problema es que escapa, escapa las, las comillas. Exactamente, escapa las comillas. Ni siquiera uno podría verificar exactamente qué saca este carácter específicamente en R. Entonces, el problema en particular de esta, que no va a coincidir con esta, es por, por ese motivo. Eh, la otra, cuando este escapa a este, entonces el problema es que este también necesita que, que escape. Entonces, necesitaría, necesitaría un, 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 otro slash. Y, en este caso, lo que pasa es que este también necesita ser escapado. Entonces, necesita otro, otro, otro slash. Eh, listo. La otra que le preguntan es, ¿cómo harías para coincidir la secuencia una comilla doble, una comilla simple y un, un, un backslash? Entonces, en este caso, lo que uno tendría que hacer es, primero, escapar la comilla doble, escapar la comilla simple y después escapar, eh, ah, bueno, aquí creo que la embarré y le metí también la, la pregunta, la, el signo de la pregunta, pero no debería ir ahí. Pero, entonces, uno escapa específicamente también el, el otro. Y, de esa manera, tendría esta, como esta, esta parte de acá para, para poder encontrar ese carácter en particular. Eh, y otra pregunta que le hacen es, ¿qué patrones coincidirían con la expresión, con esta expresión rara? Entonces, lo primero es que esta expresión escapa a este punto, entonces encontraría un punto. Acá, este punto se interpretaría como cualquier carácter, luego escapar, escaparía un punto, este punto sería un carácter y escaparía este punto otra vez y, y sería otro carácter. Entonces, sería como, eh, punto, lo que sea, punto, lo que sea, punto y lo, lo que sea. Entonces, si uno quiere específicamente verificar, entonces sería como un tipo de expresión donde hubiera punto, lo que sea, punto, lo que sea, por ejemplo, como esta, a ese, a ese punto. Y, eh, como lo vimos en la anterior, eh, para que uno no se, no, no se confunda mucho con lo que es una expresión, la expresión regular y r, y podría utilizarle lo, lo, lo que ahora viene con la versión 4, a partir de la versión 4, en donde uno simplemente incluye la, la expresión y eso lo va a generar como una expresión tal cual como, como es. Entonces, sería, sería, sería un poquito más fácil y, podría encontrar el, el carácter. Y, eh, para saber si esto funciona, lo, lo, uno lo puede ensayar con varios ejemplos. Por ejemplo, captura solo, solo este pedazo y no captura específicamente las, las de acá. Aquí estaría capturando, no captura este pedazo de acá porque estoy utilizando ese Tereview nada más. Si lo hago con all, si las, las, las capturaría, las capturaría todas. Pero creo que esto es para que, como que uno ensaye específicamente y que entienda que una cosa es, eh, punto como expresión regular, que es cualquier carácter y otra es, eh, el carácter como tal. Y, eh, y estos serían los, los tres ejercicios de, de esta parte de acá. Después viene otra sección que es la 2.81. Que son el tema de anclas, que es, eh, los metacaracteres para indicar si empieza o termina una, una, eh, para especificar que empiece o termine específicamente de alguna manera una cadena de caracteres. Entonces, una pregunta que le hacen es, ¿cómo harías coincidir la cadena de caracteres símbolo? Eh, este que es el símbolo caret y el símbolo de, como de dinero, de manera, de manera literal. Entonces, de nuevo, uno lo, lo, lo puede hacer con escape. Por ejemplo, en este caso inventé un ejemplo, este símbolo, es un símbolo extraño. Y con el escape de acá, puede, puede capturar específicamente el, el, el patrón dentro de la cadena de carácter que yo, que yo quiero. Entonces, si uno quiere, si uno encuentra un metacaracter, un carácter que se utiliza en una expresión regular para poder capturar la, eh, el carácter de manera literal. Eh, como siempre indico, creo que a mí me queda más fácil meterlo dentro de esta, dentro de estos símbolos y simplemente poner tal cual como uno lo haría en una expresión regular normal. Bueno, si lo tuviera de la otra manera, si, si te toca hacer los, eh, los, los dobles escapes para que, para que esto funcione. Pero, si lo quieren hacer de la, de la otra manera, que funciona a partir de las, de la versión, eh, 4R. Y que a, a mí me parece más fácil, este, utilizar siempre esta parte de acá. Eh, después, eh, dentro de, dentro del paquete de datos, hay una, hay un vector que se llama palabras. Eh, pero uno lo puede también encontrar en el string como words. Sino que la traducción lo, lo trabajaron como datos palabras para que uno pudiera mejorar la expresión. Entonces, le preguntan, eh, dado el corpus de palabras comunes en datos palabras, crea una expresión regular que busque palabras que empiecen con ye, por un lado, terminen con zeta, y la otra tenga una extensión de exactamente tres palabras. Entonces, eh, este es el símbolo que uno utiliza para poder, eh, indicar que quiere que la, específicamente la palabra empiece con, con ye. Bien, y adicionalmente estoy utilizando este, que es ese terevio, y si uno le indica que el match es true, él lo que va a hacer es solo le va a mostrar aquellas palabras que coinciden con el, con el patrón. Porque si uno no lo hace, le aparecen todas las palabras, para poder encontrarla, entonces es difícil. Entonces, en este caso, las palabras que empiezan es, eh, simplemente un conector, ya, ya y yo. Y en el caso de palabras que terminen con zeta, es indicar simplemente que, con este símbolo, que viene de las expresiones regulares, y que me muestre específicamente todas las palabras que terminen con zeta. Entonces, en este caso, Capaz, Díez, González. Hay otra, hay otra cosa, es, sí verifique, obviamente que, también es importante que tengan en cuenta que, tener cuidado como con las mayúsculas, pero en este caso no importa porque todas están en, en mayúsculas o en minúsculas. Entonces, por ejemplo, en este caso que empiece, pues, uno podría, por, digamos, ensayar de, de esta manera, para que se asegure que, o empiecen con, con y o con, ya mayúsculas, pero acá no hay problema porque no, no hay, no hay mayúsculas. Eh, y en el caso de que terminen, pues, sí, no hay problema porque usualmente las palabras no, no terminan en, en mayúsculas. Eh, también le indican acá, eh, que busque exactamente, eh, palabras que tengan solo tres, tres letras. Uno podría hacerla con, con esta función. Entonces, lo que hace es, eh, por ejemplo, en este caso, va a obtener un vector de, si la condición se cumple o no, y después, eh, lo que hace es, eh, escoger específicamente las, las palabras que cumplen con esa condición, de acuerdo a la posición. Eh, pero, pero una forma alternativa sería utilizar, eh, un delimitador. Entonces, yo quiero, es, una palabra que empiece y termine específicamente, en donde primero empiece con cualquier carácter, después con otro carácter y con otro carácter. Y de esa manera me va a escoger también solo las palabras que tienen tres, tres específicamente, tres letras. Eh, y también se puede hacer con que tengan ocho o más letras. De, por ejemplo, como, uno podría hacerlo también solo de esta manera, que sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero creo que es más, es más fácil, es más fácil utilizar el, la longitud de la, de la palabra. Pues, este terminaría, aquí los ejercicios simples, simplemente es para que uno sepa, eh, sepa manejarlo bien, que sepa cuál es el, meta carácter que, que especificar cuando, quiere que un carácter empiece con un símbolo, o que termine con otro. Ya que es para recordar que, ese TRL, no solo se, no solo es la única herramienta que uno puede utilizar, sino también puede utilizar, expresiones regulares, puras, nada más. Luego, después viene, la sección 14.2.1. En esta parte, sí, lo que uno va a utilizar es más, más, símbolos. Entonces, por ejemplo, que coincida con cualquier dígito, que coincida con un espacio en blanco, y adicionalmente, que uno le indique la posibilidad de, eh, que tenga, que coincida con, alguno de estos, eh, caracteres, o que no coincida con estos caracteres. Y, entonces, esperen ya un momento. A ver, los ejercicios. Entonces, en esta parte, ya aumenta la dificultad. La idea es, especificar una expresión regular, que encuentre todas las palabras, que empiecen con, con una vocal. Entonces, en este caso, al principio, yo había pensado en esta. Entonces, en este caso, lo que le hice es, primero empiece, indíqueme cuál es el patrón, que quiero que empiece, la cadena de caracteres. Y después, utilizo el paréntesis, para indicar, que empiece por A, por E, por I, por O, por U. Pero, acá el problema en español, es que, nosotros tenemos tildes. Entonces, ahí sí toca incluir, A, E, O, U, por si las moscas, y también todas las, por si hay una palabra, que empiece con, con tilde. En esta parte de acá. Entonces, lo ideal sería, meter todo, con tildes y todo. No sé si haya otra, otra forma más fácil. Sí, le iba a decir, el otro truco, es, que uno remueva el acento. Hay una función, no sé si es en eso, string, y, que remueve, de vocales, remueve cualquier acento especial, y solo deja la letra, como el A, la E, o cualquiera. Entonces, uno lo que puede hacer, es como en dos etapas, remueve, el carácter especial, y entonces hace, busca que sea uno vocal. Y de casualidad, ¿se acuerda? ¿Cómo se llama? Sí, ya, un momento. Ah, porque eso los, los hace poco. un momento. Este, yo lo pego en el chat. Por ejemplo, ese, es stringy, pero vea que, sé que uno tiene que especificar la codificación, entonces, por ejemplo, en ese que me envíe en el chat, ese TR, es el carácter en sí. Ah, es que estoy compartiendo pantalla, entonces, acá. Sí. Pero, ¿qué tipo de, qué tipo de, ah, espere, a ver, quiero ensayar una cosa. Entonces, supongamos, yo lo sé, y funcionó con, hasta con caracteres, como, rusos, también, entonces, ese es para stringy, y este es el de base. Pero, mire, creo que tiene un problema, vuela todos los, hay, hay la, hay vuela, por ejemplo, la N. Sí, es que, esa es la, esa es la cuestión, es, cualquier carácter, tildes, entonces, los remueve. Pero, parece que la N, así, es una tilde, una N con una tilde, por eso es que remueve. Bueno, O sea, cualquier, cualquier acento que esté encima de la letra, lo, lo vuela. Exacto. O sea, por ejemplo, también, pingüino, eso también vuela. Ah, sí. Debería de. Ajá. Ah, sí, también lo vuela. Sí. Todo lo que esté por encima. Sí. Ah, listo, sí, podría ser por etapas. Ah, bueno, esta es una mejor solución, la suya. Sí, porque, no hay que, porque, digamos, este es, este es porque usted sabe que, digamos, que lo va a usar solo en español, pero imagínese que hay, otros acentos como el francés, hay más acentos porque está como un techito, la tilde hacia el otro lado, entonces, imagínese, la lista es esa. Pero, pero está, esta codificación latín, o sea, toca buscarla bien para saber que, porque también vuela, volaría todo. Sí, por ejemplo, a ver, yo aquí tengo la función, ya, ya le, ya le confirmo. Un momento. Por ejemplo, ese, hasta, esta borra, esa, esta borra, los signos te preguntan, así que tiene que tener cuidado. Ah, ok. Por ejemplo, trate, trate este, quizás no, el signo de pregunta, no, el signo de pregunta, es otro diferente, trate este, que esa cadena quede bien. ¿Tendré en mi barita? Sí, en el chat. No, no me aparece. Ah, ya, ya, ya. Ah, pero, pero utiliza otra, otra. Sí, ya ves. No, con la misma. ¿Con latín? Sí, hágalo para que vea. Ah, listo, entonces, espere ya un momento. Y, por si quiere ver, más adelante, en ese, en el enlace que acabo de enviar, es donde está la función, en la que yo uso. Ah, listo, pero una pregunta, porque dice que huele ahí, el, el signo de interrogación. No, ese, ese estaba equivocado, ese es en otra, en otra, en otra línea. es que es una función que yo tengo, que remueve el signo, la, el signo de pregunta. Ah, listo, listo, listo. Que sería esta, sí, ya lo enseño. Ah, yo lo copié un chat. Por ejemplo, este, este que envié, ese remueve también los signos de puntuación. Los signos de puntuación, sí. Esa es una expresión regular, pero ve que hay una opción que se llama keep, que, por ejemplo, keep sería este. Que esa es una que yo uso para remover caracteres especiales y acentos. Pero no, eso creo que se sale, lo que estamos haciendo, así que eso lo pueden ignorar. Ah, pero es que usted la definió, ya, ya la entiende. Sí, 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 exacto. Ah, listo. Sí, sería más, más fácil. Y luego, específicamente le preguntan, encierro, está acá. le preguntan a aquellas palabras que terminen por on o por ion. Entonces, en este caso, este caso, si fuera solo palabras que terminen por on, entonces uno eliminaría el i y tendría solo específicamente palabras que terminen en on, pero que no terminen en i. Entonces, es como para que uno practique específicamente alternativas en particular. Bueno, este siempre a una cúl, la si y una u, también uno verificar si eso específicamente siempre ocurre en las palabras. La otra es, este me parece extraña esta pregunta, porque realmente, por ejemplo, acá en Colombia no, no la utilizamos. Y es, es que una expresión regular, que pretende buscar un verbo que haya sido escrito usando voceo. Por ejemplo, queréis, quieren. Entonces, el verbo que uno utiliza realmente es quieren, pero que uno hable como queréis o algo así. No, eso es solo en España. Sí. Entonces, pues los únicos verbos así que yo encontré, porque no es que sea, me tocó buscar exactamente qué significa verbo persona plural, segunda persona plural, porque no tenía ni idea que era eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, conocéis, conocen, conocen. Entonces, no, palabras que terminen en eis. Pero, obviamente, obviamente, este es, yo asumo que no existan otro tipo de palabras que no terminen por eis, porque así sería difícil, o sea, que no sean verbos. Y no tengo ni idea. Y, por ejemplo, caminan, caminar a eis, pues sería con eis. Tendría que venir también con, con, con ti. Luego dice, crea una expresión regular que coincida con la forma en que habitualmente se escriben los números de teléfono en tu país. Acá sí no creo que haya una forma exacta, sino la gente lo escribe como quiera. Pero en mi caso, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, hay números que empiezan por 018000, que es para llamar desde cualquier parte del país, y la otra persona paga la llamada. Por lo menos en el caso de Colombia. O los números de celular siempre empiezan por 312, 311, 317, 318, como cosas así. Pero la, la idea es que siempre uno los, los, los pegue. Y aquí en el caso de Colombia, en, incluyen, un teléfono normalmente tiene 7 dígitos y, un número de celular, tiene los 7 dígitos y, más 3 dígitos adicionales. Pero, hay en otros países que ya por el, la cantidad de gente sí, tiene una chorrera de números, como 10 números. No sé cómo se da allá, en Inglaterra o en, en Costa Rica. En Costa Rica usamos 8. Y, pero es, es como cada operador tiene como su, su, su secuencia para iniciar los números. Entonces, por ejemplo, si empieza con 5, creo que es Movistar. O si empieza con 3, entonces es claro. Pero en, en Estados Unidos, por ejemplo, empiezan con el, el, un código del estado. entonces, si usted ve el número de teléfono, se sabe a qué estado, pertenece a ese número. Y si usted está llamando, dentro del mismo estado, no necesita agregar ese número. Solo, ah, bueno, 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 si se me olvidó indicar, acá en Colombia también está, está el indicativo, le dicen indicativo y sí, pero si uno llama, si uno llama de un teléfono. Ajá, sí. Pero uno nunca llama de un teléfono. Sí, es cierto. Bueno, por lo menos no, bueno, usualmente, o sea, ya casi no, la gente no. No, no, en Costa Rica igual, la gente es todo WhatsApp o, o Telegram o alguno de esos. Nadie quiere llamar. Otra es, este sí es, este sí es, si aparece realmente en la, en la, en la versión de inglés, porque en español no tenemos eso. Y es, se supone que en inglés, existe una regla que dice que la letra I, I va siempre antes de la E, excepto cuando está después de una C. Entonces, la idea es verificar empíricamente esta, esta regla. Entonces, en primera instancia, verificar cuando aplica la regla. Entonces, en este caso, primero a la, primero a una C, después una E, y tiene que ir una I. O la otra es que no vaya, a la C y vaya primero la I, y después la E. Entonces, uno verifica, ahí sí le toca verificar en el, con la Eworks. Y, si hay palabras que, que cumplen con, con esta condición. Pero ahora uno verifica si, si no cumple la regla. y entonces estas serían como las, las que no, no cumplirían las reglas. Por ejemplo, en este caso, primero va una I, después una E, y no debería, no debería, haber una, una C. Pero solo hay como, encontré solo como tres palabras, pero solo dentro de este conjunto en particular. Pero esta sí, sí creo que fue, les fue difícil de, de traducir, porque no, no creo que haya algo así como en español, o por lo menos no, yo no sé, no sé de reglas así, que, que vayan de esa, de esa manera. Yo la única que sea en español, que no estoy seguro que sea, del todo cierta, es, que en la escuela nos decían, antes de P y B, con M escribiré. Antes de P y B. Sí, por ejemplo, nombre. P y B. O sea, que siempre tiene que ir la, la M. M, ajá. ¿Por qué? No, entonces, copa, copa, no funciona. ¿Cuál? Pero, ah, pero tiene, no vocal, sino letra. Sí, letra. Letra. Y creo que es para el caso, en que uno esté pensando entre N y M, como el sonido, que es M, M. P y P. No, ni idea. Sí. Que haya otra letra. Es que, bueno, es así de pronto, sí se cumple porque, porque casi siempre uno tiene vocales anteriores. Sí. No, ni idea, no sé. Pero pronto, es decirse, pues si quiere, si quiere, póngala en el, cuando el tipo es, ¿no? Voy a, primero investigarla, porque debe haber alguna otra restricción. Creo que es con el sonido, porque debe haber alguna otra palabra, estoy seguro de que no cumple. Pero creo que es, cuando uno está dudando entre N y M, los sonidos de N y M, debe ir M siempre que es P y B. Pero voy a buscarlo y los pongo, voy a poner en la nota. Ok. ¿Por qué? Pues, pues una pregunta. Por ejemplo, por ejemplo, esta podría ser una rara, que ahora se me ocurrió. Compás de, como la música, el compás de la música, y compás el de geometría. Entonces, hay N y M. No. No. Los dos son con M, ¿no? Compás. No, por eso. Uno es con M y otro es con N. ¿No? No. Yo escribiría los dos con M, con M, compás. Ah, pero lo tengo, estoy en español. No, pero compás, compás de, o sea, me refiero, espere, espere un momento, lo busco en la rara. Pero me refiero, compás de, o sea, compás de, uno es como el compás de la música, algo así. Pero, sí, es que yo usaría monómetro. Es para el que hace así, sí, sí, que usan para tocar el piano, ¿cierto? Sí, es, bueno, es que ese también es otra. Ah, diablos, ahora no encuentro, ah, no sé, compás. No, no hay con M. No, con M sí hay, mire. No, pero sí, con N no. ¿Con N no hay? No. Ah, diablos, entonces sí. Al menos no puedo encontrarlo, no sé. No, pero es que si no está en la RAI, no creo que. No, 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 entonces de pronto sí funciona. Bueno, esto que no aprende, listo. Sí. Bueno, luego viene otra sección, que es la 421, no, yo le indico los ejercicios. Entonces, una vez describa los equivalentes de estos caracteres en este formato, que este formato de acá, el que está al lado derecho, se indica para especificar exactamente cuántos caracteres yo quiero. Entonces, entonces en este caso, este de acá, en este de acá específicamente es 0 o 1 caracteres, entonces en este caso, en cambio utilizar un signo de interrogación, no podría utilizar entre 0 y 1. el equivalente de más es 1 o más, entonces en este caso uno podría utilizar 1 coma y dejarlo abierto, que es para significar cualquier otro número mayor que hoy. y el equivalente del asterisco es 0 o más, entonces en este caso lo dejaría abierto con 0 coma y vacío. y de esa manera uno podría encontrar equivalencias si lo quisiera poner de esa manera. Creo que esta parte es más expresivo, que poner simplemente un símbolo para una persona que sea nueva en el lenguaje. Pero después, claro, poner toda esta chorrera de números que en cambio ponerle un símbolo, creo que tiene sus ventajas. Este es más corto, pero para una persona que empieza a ver sintetivo. Incluso a veces a mí se me olvida que es más y menos y me tocaba verificar. A veces se me olvida, la verdad. Sí. Pero entonces, claro, es más cortico. Este es más informativo, pero este es más cortico cuando no vaya a escribir muchas cosas. Luego escriben palabras con qué coincidiría cada una de estas expresiones regulares. Y le da con la intención si se está utilizando una expresión regular o una cadena que define una expresión regular. Entonces, en este caso de acá, lo que está pasando es que yo me estoy refiriendo a un carácter que empiece con cualquier carácter y además que tenga este es... Ah, siempre se me olvida. Es cero o más. Cero o más caracteres y que termine con... Termine específicamente. Entonces, por ejemplo, acá un ejemplo particular. El punto es cualquier carácter y cero más el punto es cualquier carácter cero o más... O más veces. Entonces, por ejemplo, acá... Para ver un caso en particular, todos... Todos funcionarían. No podía coger cualquiera porque simplemente que empiece con uno más caracteres y después que termine específicamente. Entonces, prácticamente podría cualquier... Cualquier tipo de palabra. Y luego esta de acá. Como esto está con escape, entonces eso significa que yo quiero escapar este... Este símbolo de acá. Entonces sería una... Sería una cadena de caracteres que contenga primero este paréntesis de acá. Luego uno más caracteres seguidos después por... Por este... Por este paréntesis de acá. Por ejemplo, acá un ejemplo... Sería este. Entonces, por ejemplo, G. Este no aplicaría porque tiene que haber uno más caracteres. Este de acá se aplica, aplica, aplica. Este no tiene el paréntesis al final. Y este no tiene el paréntesis al principio. Otro es... Este de acá. Entonces, como está escapando, quiere decir que... Este símbolo de acá es que sea un dígito. Que se repita cuatro veces. Entonces sería parecido como a... Tal vez en algún país un teléfono. Que lo escriban de esa forma en donde sea cuatro dígitos, guión, dos dígitos, guión y dos dígitos. Y luego viene este de acá. Este de acá es una cadena de caracteres que contenga el símbolo doble slash y que lo tenga cuatro veces. Y luego después se le indican que cree expresiones regulares para buscar todas las palabras que empiecen con dos consonantes. Entonces, una forma fácil sería aquellas que empiecen... que no empiecen con una... con una letra. Con una vocal. Y que se repitan dos veces. Entonces, de nuevo acá... Acá obviamente sí... sí toca hacer lo que usted dice. Para no incluir específicamente las... las tildes y creo que también me faltó las mayúsculas. Pero entonces uno podría primero volver todo en minúsculas. Después quitar todos los guiones, todos los acentos y después ahí sí hacer esta... este patrón en particular. Bueno, ya hay otros ejercicios acá que casi siempre son solo lo mismo, sino que complican un poco adicional. En este sí había más estos ejercicios. Después viene la... 4211, 2211, 1211. Entonces, después en esta parte es... esta sección es para que uno entienda cómo funciona la captura de caracteres. Entonces, la idea es que cuando uno agrupa caracteres, uno se puede después referir a esos mismos caracteres. entonces, por ejemplo, en este caso, en este caso de acá, si uno captura este carácter, se puede referir a ese carácter como slash y uno. Pero en este acá, por ejemplo, uno captura... creo que acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, uno captura los primeros... captura dos... dos caracteres y luego el primer carácter que capturó debe aparecer... el segundo carácter que capturó debe aparecer aquí, en esta posición y el primer carácter que capturó debe aparecer en la siguiente posición. Encorro un ejemplo para que sea más claro. Entonces, por ejemplo, ese yo lo capturé y quiero que después aparezca después de... Ah, bueno, capturé ese, capturé o y después quiero que o aparezca nuevamente. Entonces, sería este de acá, el dos. Entonces, capturé la o y tiene que aparecer después acá. Y luego capturé la ese y tiene que aparecer acá. Entonces, en estos casos funcionaría. En el caso de casa no, porque capturó la C y tendría que aparecer la A acá, no funciona. Entonces, paso a la otra, capturó la A y debería aparecer... La idea es... Bueno, debería aparecer acá, así sí funciona. Pero, capturé el segundo carácter y no hay nada, entonces no aplica. esta es la idea en particular de estércitos para quien no entienda que al agrupar caracteres, después uno los puede llamar en otra parte del patrón. ¿Ese es uno bueno para detectar palíndromos? Sí. No, no me sé muchos, pero ¿cuál? Solo Ana. ¿Cuál más? Pero son palíndromos, sí. Sí. Bueno, es que no son palabras de verdad, pero son palíndromos porque en cualquier... Pero solo me sé como Ana o cosas así. No me sé otra. O sea, hay unos que son bien largos para frases completas y hay otros que son más interesantes, capicua, que también, que si usted lo lee al revés, como de arriba hacia abajo, también se lee la misma cosa. Creo que eso pasa con números. Capicua. Ya busco. Capicua, pero ¿qué tiene especial? Son números que usted puede leerlos en cualquier dirección, de arriba hacia abajo o hacia arriba, de izquierda a derecha. Ah, pero ¿así se llaman o la palabra? Así se llaman. Capicua. Ah, ok. O esa es la palabra que son para describirlos, creo. O al menos, eso es lo que creo. O sea, 1, 2, 3, 3, 2, 1. ¿Algo así? Sí. A ver. Creo. A ver, no me sale. Sí. Lo que yo vi es, por ejemplo, yo lo veo más útil, es por ejemplo, si yo quiero que identificar, por ejemplo, si una palabra, que una palabra empiece con la misma letra. No podría estar interesado ahí. Pero no le vi, o sea, como no los he utilizado, no. Sí, no. Tal vez, por ejemplo, cuando uno esté manejando códigos de una zona, algo así, que tenga algo, un carácter especial, que empiecen por. Sí. Uno interesante que no he visto en el libro es cómo manejan los números de pasaporte. Bueno, no los números de pasaporte, pero en los pasaportes tienen como un estándar internacional, creo, que tienen como unas flechitas. Y entonces, cuando uno, cuando uno en el aeropuerto le escanea el pasaporte, la máquina sabe, sabe su información porque lee cada carácter y tiene como cierto formato. pero no vi un ejemplo de eso en el libro, que eso sería interesante. O sea, pero, ¿cómo así? ¿Cuál es la, que usted dice, que es la ventaja? Ah, porque es como, básicamente, la máquina lo que hace es buscar un patrón y así sabe, porque el problema es que las personas tienen, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica tenemos dos apellidos, mientras que, como ejemplo, aquí en Inglaterra o en Estados Unidos, las personas solo tienen un apellido o las personas tienden a no tener segundo nombre. Pero entonces, en el pasaporte tienen como cierto código especial de que la máquina sabe que esas dos palabras son apellido, no son como solo dos palabras random. Ahí, si tiene sentido. O sea, o sea, uno tiene un nombre, digamos, uno tiene una lista de nombres de clientes, pero a priori uno no sabía cuál es el nombre y cuál es el apellido, a menos de que uno esté en el país y sepa que eso es un apellido allá. Sí, exacto, sí. Pero, mi punto es de que ese sería un ejemplo interesante para hacer comparación con cadenas de caracteres, pero no lo vi en el libro. No, no, no. El acrí es este, construye una expresión regular que coincida con palabras que empiecen y terminen con el mismo carácter. Entonces, empiece y termine con el mismo carácter. Entonces, lo que uno hace es, primero que empiece con algún carácter, lo captura, le pone cualquier carácter que sea cero o más y después hace que termine exactamente con ese mismo carácter. Entonces, por ejemplo, acá, estas palabras América empieza con A y termina con A, área, edad, dip, depende, ok, todo este chorreo de acá. y la otra es, por ejemplo, contenga un par de letras repetidas, por ejemplo, acá, nacional, INAH. Entonces, en este caso, acá, contenga un par de palabras repetidas, entonces, primero quiero que capture y empiece con cualquier carácter. pero luego quiero cualquier carácter y que se repita este, esta captura en particular. Los ejemplos de acá, por ejemplo, PR, PR, o acá, CH, CH, o N, o N, sino, tal vez, tal vez, tal vez, no, como uno no es del campo de lingüística, tal vez no maneja mucha, mucha esa parte, pero debe ser bastante útil como para hacer lo que usted había mencionado, de análisis sentimental, pero eso yo no lo he hecho, no sé si usted lo haya hecho alguna vez. no, quería, pero no, nunca, no encontró el tiempo para, para hacerlo. Y acá sí, también hay otros ejercicios igualitos que también funcionan con esa captura en particular. Luego viene otra sección que es 14, 3, 2, es que esta sección sí estaba llena de ejercicios. Sí. Acá le piden encuentre todas las palabras que empiecen o terminen con Y. No, pero estas son muy parecidas a lo que hicimos. Ah, bueno, bueno, este ejercicio sí no lo, no lo puedo hacer de manera, no, no lo supo hacer con solo expresiones regulares. Le preguntan si existen palabras que contengan todas las vocales. Entonces, me tocó hacer esto, pero no encontré una forma como de hacerlo en, de hacerlo en, en, como una expresión regular. Entonces, primero que detecten todas las palabras que contengan A, A mayúscula, A minúscula, A con tilde. Ya sé que es más fácil como usted dice y además que contengan la E, la I, la O, la U. Pero, pero no encontré una forma y no sé, no sé cómo se hace esto en expresiones regulares. Si debe haber alguna expresión que a usted le permite, por ejemplo, usted tiene cada vocal en la expresión regular y dice que, que se puede encontrar una o cero veces. No, al menos una vez le puede decir. Al menos una vez. Sí. No, ¿por qué? Porque el problema es que si usted hace esto o que sea con O, porque es que lo que le piden es que encuentre todo, exista palabras que tengan todas, todas las vocales. O sea, si uno la mete dentro de paréntesis no funciona, porque por ejemplo encuentra con A y ya, y ahí para. Creo que expresiones regulares tengo, pero no sé. Porque lo, o sea, yo estaba tratando de buscar un operador de expresión regulares que sea, que sea I. Sí. Pero no lo encontré. No. Está interesante. Esa no la, no sé, no lo supe. O sea, que no sea A, o sea, como por ejemplo que uno mete A, E, I, pero eso es con O. Si encuentra, por ejemplo, A, para. Si encuentra E, para. Pero que sea I, no lo encontré. No supe. Y también traté de buscar, traté de buscar en Stackflow, me acuerdo, pero creo que lo tengo acá la dirección. Porque esa pregunta también la hacían por ahí. Pero, pero yo traté con lo que, borré la dirección. ¿Será esta? A ver. Pensálele y ahora que no lo coge. Yo lo traté con murciélago y no me funcionó. Se me olvidó guardar la dirección. Esta, esta de acá. What is the regix to match the words containing all the vowels? Pero yo intenté esto de acá y no me funcionó. Uh, es que es esta. Este largo. murciélago. Sí, pero no me funcionó. O sea, ese fue el problema. Por ejemplo, acá la tengo a pegar. Ah, diablo, si me la cogí. Espera, espera, entonces, le voy a quitarla porque a mí me falló. Ah, diablo, no, mentiras. Entonces, que la había embarrado. Sí, funciona. Pues, funciona como murciélago. Pero no sé, a ver, a ver si le metemos dos vocales. A mí me falló en algo. No, sí funciona. No sé, algo no, yo la busqué y no me ha funcionado. no, no, no estoy seguro. Voy a guardarlo, pero, pero, qué raro, yo la intenté y algo no me ha funcionado. No, no sé. Bueno, ese es como el, no sé, pero me pareció difícil. este no la puede resolver con expresiones regulares o tal vez, no sé. No sé. No, esperen, hay otros ejercicios de acá. Ah, bueno, entonces, esta es la sección 4331. Listo. Ahí, después, hay unos ejercicios que tiene esta, esta par de datos que viene con datos oraciones en donde lo que ocurre es que uno tiene, ya no solo tiene palabras, sino tiene específicamente un vector en donde está compuesto por frases. O sea, digamos, si uno va a extraer un libro y analizarlo en R, esta sería como la mejor opción. Donde uno tuviera, por ejemplo, acá, no solo la frase, sino también, por ejemplo, si pertenece a tal capítulo, cosas así, o a tal párrafo. Y esos son los ejercicios que, que utilizan acá. Entonces, es, el primero es, extrae, extraer la primera palabra de cada oración, pero solo la primera palabra. Y, entonces, a mí me queda más fácil del, me queda más fácil de la siguiente manera. Primero, meter esto dentro de un atibu, que sea la oración, que sea el ID, y la oración de acá. Y luego, no, esperen, no, disculpen, esta es, no, esta está acá, y luego coger y que empiece primero la palabra, pero que no empiece con un espacio. Se me ocurrió, como para encontrar la primera, solo esta es la primera, la primera frase, la primera palabra. Es decir, empiece con cualquier cosa, pero pare, y que no contenga, no contenga un, un espacio en blanco. No sé si hay otra forma más robusta de, de extraer la primera oración de una palabra. ¿La primera palabra y una oración o? La primera palabra y una oración. O sea, lo que se me ocurrió es, empiece, pero que no sea un carácter, que, que sea un espacio, y además que sea, este más es, siempre se me olvida, es uno más o cero más. Uno más. Uno o más. Que sea uno o más veces. Entonces, por ejemplo, empieza con la, la, pum, me encuentra acá el espacio y lo coge. Esto sí, no sé, pero no sé, no sé qué tan bueno, por lo menos no funciona acá. Sí. Pero no sé, un patrón así como raro que haya. Sí, estoy tratando de pasar esto. O sea, tal vez que haya, no sé, si hay cosas como, eh, o sea, supongo que en los libros ocurre eso. Que haya como cosas así. Ahí sí me fregaría. Sí. Ola o algo así. Porque necesito, necesito solo extraer este pedazo nada más. Ah, pero hay, hay expresiones regulares para remover esos, esos, esos guiones. Sí, pero me toca pensar, o sea, bueno, yo no sé, eso es como el que se me ocurrió así como, de rato. Sí, no, igual aquí, recuerde, la clave en todo esto de, de, de text mining y hacer como, manejar cadenas de caracteres, es que usted tiene que hacerlo en, como en etapas, como un paso a la vez, por ejemplo, que primero usted elimina todos los caracteres especiales al inicio de una palabra o al final de una oración en este caso. Espera, espera un momento, espera un momento, voy a prenderla a los que está oscureciendo acá, ya un momento. Sí, no, pero. Listo, ya. O sea, o sea, usted, usted lo que debería hacer es, por ejemplo, si coge un libro, una novela o algo así, o tweets, es, elimino todo lo que no sea palabra, o sea, como por ejemplo, más, menos, todo eso. Pero, digamos, yo no lo elimino del todo, lo eliminaría cuando quiera hacer un filtro de estos. Digamos, cuando sea. Ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Sí, sí, es como parte de lo que yo quiero extraer, entonces lo elimino primero, es lo mismo con los caracteres especiales, digamos, yo no quiero eliminar los caracteres especiales en sí, yo quiero saber dónde están esos vocales, pero cuando yo le muestro al usuario, yo le muestro el, el texto original, con el acento, pero yo lo detecté con, sin acentos, tiene sentido. Sí, sí, ya lo entiendo. Sí, es porque, la cuestión es que remover acentos, remover caracteres especiales, en general, hace el manejo de, de caracteres, o de cadenas de caracteres más fácil, y que tiene más sentido, porque al final, con acento, sin acento, uno quizás no le interesa el acento, uno le interesa qué es una vocal, o qué no es una vocal. entonces, para mí, tiene sentido de, que parte de, encontrar lo que quiero, entonces yo hago como un filtro temporal, que remuevo, o que limpio, mi texto, y después lo aplico, pero lo, lo, lo limpio, temporalmente, no permanentemente, sí. Sí, solo es filtrar, como por ejemplo, si uno coge una base de datos normal, y lo que está filtrando es, no, no va a cambiar la base de datos, sino lo que está haciendo es filtrar cosas. Exacto, exacto, para, para encontrar lo que uno está buscando. Sí, sí. Listo. Bueno, después le piden todas las palabras que terminen porción, pero esto es de nuevo repetir, esta es el tema. Esta de todos los plurales, este, este, este sí me parece, esta es difícil, de datos de oraciones, extrae todos los plurales. Yo al principio empecé con, cualquier carácter, diferente a, a un espacio en blanco, y que tenga, al final la S. Pero el problema es, esto, me coge las, las no es un plural, casas sí, construidas, tampoco. O sea, no sé cómo detectar en un sujeto. Sí, está ahí. Por ejemplo, azul lejos, verde, bueno, verdes, verdes podría ser, dos, dos no, dos es un número. Entonces, ahí sí, no sé, ese me parece, no sé, no sé cómo, este me parece difícil, porque, porque no tiene, uno tiene que identificar, primero que, cómo identificar un sujeto. Sí, y otra cuestión es que, digamos, uno puede saber cuál es la estructura en general de una oración, pues este es un sujeto, un verbo y luego un predicado, pero el problema es que, cuando uno está procesando el texto, igual, uno no sabe, si el usuario entró el texto de la forma que uno esperaría, quizás, alguien ignoró el sujeto y una vez fue con el verbo, o, entonces, no es tan fácil, ese sí es lo interesante. Este está, pues, o sea, este fallí, aquí puse, este es mi primer intento fallido, tengo que incluir, por ejemplo, las gruesas, través. Sí. Este lo incluyo, que acá no aparecen todos, pero, la embarro con varias, los, todos, y el problema es que es, es porque no puedo identificar, su, sujetos. Sí, no, usted está identificando que termina en ese, entonces. Pero todos los, o sea, todos los sujetos que terminen en ese, si son plurales, pues, creo, ¿no? Yo diría que sí. Perros, casas, sí. Sí. La cuestión es cómo usted identifica, cuál es el sujeto de una oración. Es más, creo que esto va más allá de, de reconocer un, 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 un carácter, ¿cierto? Al final de cuentas, eso es un patrón, entonces, quizás, si se puede, así sea posible. Porque eso es lo que estamos haciendo, reconocer patrones. Bueno, ese, ese me quedó pendiente, no me acordaba tan bien. Aquí lo puse, no lo pude, no lo supe, cómo, cómo funcionar. Esperen, esperen, si quiere, si quiere, reviso, porque no, creo que no alcancé todos los ejercicios, es que eran hartos. Después viene la sección 4, 3, 4, 1, 4, en español, esperen, busco otro que haya encontrado, sí, que me ha parecido tan muy difícil. Por barras invertidas, no. Uy, ya, ya sé que me pareció difícil, ya, ya sé cuál. O sea, por defecto, esta función de, pero después lo pensé, y me parece difícil, esta función que es, str to lower, que lo que hace es, volver todo a minúsculas, uno como, uno como, cómo lo haría para, cómo lo implementaría, le tocaría meter todo el chorrero de, que pase a, y después las tildes, y después, o sea, uno como programa eso. O sea, la única es, por coincidencias, porque es que str lower, cuando uno la ve, ay, ¿dónde está? ¿Por qué no me aparece? str, ah, qué pena. to lower, to lower, eh, primero coge, este, este acá, entonces no sé, no sé cómo funciona esa función. Ah, pero vea que, vea que, esa función en sí, está llamando un local, que es, la codificación. es de stringy, es de stringy, Sí, pero por eso, esa función internamente llama un local, o, define un local en algún lugar, porque la cosa es, que cuando se hace, tu lower, al menos la forma en que yo lo veo es, los caracteres, son representados como un número, para la computadora. Entonces, piensa en ello como, primero usted tiene todas las minúsculas, y luego tiene todas las mayúsculas, ¿cierto? Y usted sabe que, hay una distancia entre ellos. Y si, por ejemplo, usted me dice, encuentre, las, convierte de mayúscula, minúscula, yo solo digo, bueno, si yo sé que este carácter es, mayúscula, entonces, le, le, le remuevo, caposiciones, que esas caposiciones, la van a mover, en la, en el, carácter, o en el código de carácter, de que es de la minúscula. Y así sucesivamente. Pero el problema es aquí, cuando usted tiene, diferentes idiomas, que tienen, otras letras, o otros caracteres. Al menos así es como yo lo vería. Porque, no, pero interna, internamente, lo que a uno le toca es que, buscar, que si encuentra esto, lo reemplace por esto, si encuentra esto, lo reemplace por esto. ¿Sí? O sea, no importa en qué, si es en R o en, porque si me pareció, me puse a pensar y, quién sabe esta vaina, cómo estará. No. Probablemente, de algún lugar, alguien hizo una tabla, en la que usted tiene que asociar cada, que es como lo que se tiene, que cada valor tiene un correspondiente. Sí, sino que acá, pero acá, acá por ejemplo, si me aparece con tilde de pailas. O sea, me tocaría hacer lo, lo de usted. Eliminar todos los, primero me toca eliminar todos los acentos. Sí, pero, utilizar este que es replace. No sé, me pareció, no sé, pensé, después me puse a pensar, cómo, cómo hacer esto, y me puse a buscar el código, y claro, llegué acá, y esto está en serio. Sí. Espere, le digo, ¿qué más? Así como que encontré. Diría una cadena, manzana, no, porque es mejor, diría, utilizando. Ah, bueno, hay una, hay una, hay una opción que es chévere, y es esta, que es bondad. Está acá, que es para identificar lo que es una palabra. Entonces, por ejemplo, inicialmente, uno pensaría que una palabra la puede identificar si tiene, si tiene un espacio, ¿sí? Entre un, entre una y otra. Sin embargo, por ejemplo, le ocurre esto, por ejemplo, suponemos que uno tiene una cosa así extraña. El gato, y el gato está, en paréntesis, es negro y tiene un carácter especial. Si usted lo separa, no, no, después le va a tocar otra vez limpiar, limpiar y quitar estos, estos, estos caracteres. Pero en cambio, con boundary, eh, si lo elimina, y le separa las, le identifica las, las palabras. Y también tiene otras opciones que son palabras y frases. Pero tiene problemas como estos. O sea, porque este sí lo había pensado, ah, claro, con Twitter si tuviera ese problema, si tengo cosas así, me lo separa el gato, es, y puff, si encuentra algo raro acá, si me lo separa. hay un truco, hay un truco, si usted corre, busque en el chat, o, hay ese código que dice, gsub, está como, un, dos, tres, como cinco mensajes, de los últimos cinco mensajes, hay uno que tiene para reemplazar, los de puntuación. No, por eso, es que, es que, es que me toca ensayarlo, el que usted tiene como, entre paréntesis, punto. Sí, ese, ese removería, a, como el signo de, los paréntesis, y entonces, ah, de nuevo es, usted tiene que preprocesar, y luego entonces, hace la separación, es un split. No, o sea, no, digo, es posiblemente, ya alguien tenga, tenga con seguridad, cómo dividir bien una palabra. Sí, pero, este es bueno, es por este, por este caso, si uno empieza con este, le quedan así, por ejemplo, estos pedazos. Sí, cierto. Pero con este de acá, lo elimina, el gato es negro, lo ves. Si no que le vi problemas, por ejemplo, si tiene cosas metidas, allá adentro, eh, lo separa. Sí, tiene razón. Eh, y ya le esperé, le digo a ver otras que haya encontrado, así como extraños ejercicios. No, eso serían como todos, porque realmente no, la, la, los, los ejercicios ya al final, al final es, eh, como una introducción rápida, stringy. Pero, eso serían más o menos. No sé si usted, eh, vio algo así como raro, ejercicios raros que recuerdo. No, estaba trascendo de ver, pero, no. Listo, eso sería, sería todo. Este, este de factores, si no le voy a decir, no le, no le he leído, pero me voy a, me la voy a empezar a leer, para, para poder, tener clara su, su presentación después. Sí. Bueno, entonces, gracias, por presentar los ejercicios, y, seguimos la otra semana, con factores, que yo pensé que era corto, pero, vamos a ver. Sí, ah, ni idea, es que ni siquiera lo he mirado. Sí, no, si no, no, pero creo que está bien, hacerlo, solo factores, y luego, el que sigue fecha de horas. Ah, no, pero no está largo, no está largo. No, no está largo. Un, un, un día debería ser suficiente. Listo. ¿Saben? Ya, ya casi pasamos a programar. Sí, que es, es el que quiero empezar. Y, este también, de ahora no está tan largo. Es que yo había leído este libro, pero lo había leído, era por pedazos, de cosas que necesitaba, y, listo. Ahí, en el chat, mandé, unos links, que ahí luego, cuando, les puede echar un ojo, cuando, yo, pegue el chat, en el, en el Slack, que uno es, sobre los pasaportes, que le decía, y el otro es, de este paquete, que hicieron, de esta serie, la oficina, en inglés, que tienen, que alguien hizo un paquete, con todos los textos, por ejemplo, todo lo que los, actores, y actrices, hablan, está ahí, entonces, con este paquete, es como, bastante útil, para hacer, minería de texto, entonces. Es que, es que yo creo que, pronto, el que le digo, es, el de Tidy Text, para ese libro, para ese libro, para ese libro, o sea, lo que me preocupes, cuando uno cambia de idioma, porque, porque lo que me van a pedir, a mí, es como cosas en español, sí, bueno, también en inglés, obviamente, pero, sí, no, pero, me parece interesante, porque es como, para empezar, para empezar, para empezar, sí, sí, exacto, ah, listo, listo, entonces, ahí, ahí quedan, esos dos, que el de pasaporte, sí es, es muy interesante, porque a parecer, sí hay como, cierto formato, que tienen que seguir, pero, pero lo malo, pero es que no tengo una base, de panzachar, ah, ah, pero, en internet, no encuentran pasaportes, y, será que no, que alguien haya publicado pasaportes, no creo, como confidencia, pero si no, se lo hace, porque vea que, por ejemplo, tiene, que empieza con una P, luego que está el código del país, y luego que sigue, el país donde fue, ah, donde crearon el pasaporte, ah, listo, sí, sí, entonces, ahí le he hecho un ojo, eso está interesante, listo, bueno, sí, está bien, nos vemos la semana, entonces, bueno, listo, ok, chao, gracias, bueno, que se haya, igual, gracias,